El Grupo Auténtico Esos ojitos soñadores se me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita me a ver y le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte ese gritario para poder robarte una sonrisa Entre facturas, cartas y oficios en ellas ya no pinta tu boquita Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Para que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escribe en una carta que me hable de amor, yo que ya me quiere secretar Escríbeme una carta que me hable de amor, y dice que ya me quiere secretar Escríbeme una carta que me hable de amor, y dice que ya me quiere secretar Escríbeme una carta que me hable de amor, y dice que ya me quiere secretar Escríbeme una carta que me hable de amor, y dice que ya me quiere secretar Escríbeme una carta que me hable de amor